A primera hora de la mañana del 2 de julio de 1853, un pescador nipón presenció un singular espectáculo. Me dijeron que había unos barcos en llamas. Corrí montaña arriba para verlos mejor. Las naves se aproximaron más y más, hasta que por su silueta comprobamos que no se trataba de navíos japoneses, sino extranjeros. Y lo que habíamos tomado por un incendio en pleno mar era en realidad el humo negro que brotaba de sus chimeneas. Los barcos de vapor, como la mayoría de las innovaciones europeas, eran algo inusitado en Japón. Pero ahora había cuatro vapores en el puerto. La escuadrilla estadounidense armada con cañones y con una dotación de cerca de mil hombres, estaba dispuesta a llegar por cualquier medio a la costa japonesa. Japón era una tierra velada por un halo de misterio. Una sociedad guerrera gobernada por el poderoso Shounato Tokugawa. Había logrado mantener a raya a Occidente durante más de 200 años. No obstante, ahora las potencias occidentales exigían entrar. ¿Podría la nación repeler el poderío industrial de un resuelto occidente? Estas son las memorias del imperio secreto japonés. Todos cuantos tienen relación con nosotros están juramentados y han rubricado con su sangre el compromiso de no hablar ni revelarnos dato alguno acerca de la situación de su país, de su religión, ni de los secretos de su gobierno. Así rezaba el informe del médico alemán Engelberg Kampfer, uno de los escasos europeos cuya presencia se toleraba en Japón. Corría el año 1690 y los nipones consideraban a los occidentales unos bárbaros que ponían en peligro su ordenada sociedad. Los japoneses estaban decididos a mantener sus puertas cerradas a Occidente. Mientras les fuera posible. Pero había una excepción, un pequeño asentamiento de mercaderes holandeses que habían accedido a vivir confinados en un islote del puerto de Nagasaki. Durante más de dos siglos, este cautivo establecimiento comercial constituiría la única ventana de Europa a esta impenetrable nación. La compañía holandesa de las Indias Orientales encomendó al doctor Kampfer la asistencia médica de la colonia holandesa. Se le pidió a sí mismo que recabase información acerca de la vida cotidiana de los japoneses. No sería tarea fácil. Estamos sujetos a una custodia férreamente estricta, tanto desde dentro como desde fuera de la isla, por parte de varios guardianes que no nos tratan como a hombres honrados, sino como a criminales, traidores, espías, prisioneros o, como mínimo, rehenes del Shogun. Esta cárcel se conoce como Dejima. Los holandeses vivían como prisioneros en Dejima, pero Kampfer estaba fascinado por la oportunidad de escribir acerca de algo a lo que nadie más tenía acceso. Dejima era minúscula. Kampfer contó 236 pasos de longitud por 82 de anchura. No se permitía la presencia simultánea de más de 19 hombres, ni la de mujeres occidentales. Tan lejos de su patria, aquellos hombres hacían cuanto podían por dar un toque holandés a los extraños edificios japoneses. Colocaron sillas y mesas altas sobre las esteras de hierbas trenzadas, sustituyeron las colchonetas por camas con dosel e insistieron en que se les sirviesen platos holandeses en lugar de cocina japonesa. Ningún súbdito nipón, salvo las prostitutas, estaba autorizado a tener contacto con los holandeses sin supervisión. Pese a ello, y a fin de obtener datos para sus crónicas, Kampfer se las ingenió para reclutar un pequeño grupo de involuntarios informadores japoneses. Les ofrecía mis servicios profesionales de buen grado y sin cobrarles nada, les proporcionaba medicinas y les servía amablemente licores europeos. Les preguntaba acerca de los asuntos del país, de su medio natural y sobre temas tanto seculares como espirituales, con toda libertad. Los japoneses sentían tanta curiosidad como Kampfer. El asentamiento holandés era su ventana al exótico mundo occidental. Sin embargo, el goteo de información procedente de ultramar se custodiaba celosamente. Cada vez que llegaba un barco holandés, traía noticias frescas de Europa. Las autoridades holandesas de Nagasaki recibían esas nuevas y a continuación se traducían al japonés y se enviaban de inmediato a la corte del shogun. El gobernador japonés, el shogun, estaba ávido de noticias del mundo exterior. Exigía a los europeos comparecer ante él en su castillo una vez al año. La única vez que Kampfer vio Japón de verdad fue cuando viajó de Nagasaki a Edo, la capital del shogun. El trayecto por carretera hasta Edo ofreció a Kampfer reveladores atisbos del mundo de los japoneses. Tomó nota de todos los detalles a lo largo del mes que duró su viaje. Se nos brindan muchos de los honores que por lo general se reservan para los señores provinciales. La calzada se barre y se riega para que no se levante polvo. En las casas que jalonan el camino, la gente se arrodilla tras las persianas para contemplar nuestra comitiva en absoluto silencio. Un increíble número de personas utiliza diariamente las vías de las provincias japonesas. En ciertas épocas del año están tan transitadas como las calles de una populosa ciudad europea. La razón de tales aglomeraciones es que los japoneses viajan más frecuentemente que otros pueblos. Kampfer escribió acerca de todo tipo de viajeros, los samuráis y sus señores llamados danjos, los mercaderes y los artistas itinerantes, los monjes budistas y un grupo de jóvenes vestidas al estilo de las monjas. Se cubren el pelo corto con caperuzas de seda y se acicalan primorosamente. Cada una se junta con un viajero. Comienza a cantar una melodía campesina y, mientras le convenga, lo acompaña entreteniéndolo durante varias horas. A medida que aumentaba el tráfico, también lo hacía el número de comerciantes que atendían las necesidades de los viajeros. Vimos muchos y excelentes puestos de mercaderes, de vendedores de ropa, de medicamentos, de ídolos, libreros, sopladores de vidrio, boticarios y gentes voceando sus artículos. Hay un sinnúmero de posadas modestas, tenderetes de alimentos, tabernas de saque o cerveza y barracas donde venden dulces y tartas. Sobre sus mesas, dispuestas al aire libre, exponen una gran variedad de galletas de diversos colores y formas. Tienen muy buen aspecto, pero por lo general son tan duras que se te quedan pegados los dientes y tratas de masticarlas. Los comerciantes antaño considerados parásitos sociales comenzaban a mejorar su posición en la sociedad nipona. Los vendedores callejeros que tenían éxito se convertían en buhoneros que comerciaban al borde de los caminos y con el tiempo podían acabar abriendo grandes tiendas e incluso mudarse a una ciudad. Cáncer estaba presenciando una transformación del estilo de vida japonés que pronto haría tambalearse los cimientos de una sociedad tan sumamente ordenada. Los samuráis tenían prohibido dedicarse a los negocios de modo que mientras que el nivel de vida de los comerciantes crecía el de los samuráis decrecía. Y eso sencillamente no era apropiado para la sociedad Tokugawa en la que los samuráis eran la casta superior. Los samuráis que componían la élite, el estamento dominante eran menos del 10% de la sociedad. En el Japón Tokugawa se nacía samurái y sólo el samurái tenía derecho a llevar dos espadas. El compromiso y la lealtad a su daimyo constituían el fundamento del código ético de estos guerreros. Sin embargo, ahora en tiempos de paz los otrora privilegiados samuráis afrontaban un futuro incierto. No había guerras en las que luchar y muchos daimyo tenían dificultades para mantener todo un ejército en nómina. Mientras que los samuráis de rango más elevado podían encontrar trabajo como funcionarios de la administración otros tenían prohibido dedicarse a oficios considerados indignos de su clase. Una creciente cantidad de samuráis desempleados llamados Ronin vagabundeaban por los campos en busca de un nuevo señor. La búsqueda de nuevas oportunidades atrajo a muchos a las ciudades. Y no había urbe de más rápido desarrollo que Edo más adelante conocida como Tokio. Edo era la capital del shogunato Tokugawa y el destino del doctor cáncer. Aquí se encontraría por fin cara a cara con el shogun el hombre más poderoso de Japón. Cuando el doctor cáncer llegó a Edo pasó más de dos semanas confinado. Finalmente fue convocado al castillo del quinto shogun Tokugawa Tsunayoshi La residencia del shogun es espaciosa y tiene muchos y largos corredores y grandes estancias que pueden compartimentarse mediante paneles deslizantes. Conforme a los más bellos diseños de la tradición nipona los techos, las vigas y los pilares están decorados con motivos de la naturaleza tallados y lacados o dorados con figuras de aves y plantas. Lo importante del quinto shogun Tokugawa Tsunayoshi es que fue el primer shogun que no había recibido instrucción de samurái. Fue educado como hombre de letras ya que no estaba destinado a ser shogun de modo que tenía una visión completamente distinta del mundo. La madre del shogun era hija de un comerciante. Había roto las barreras sociales al quedarse prendado de ella el shogun regente. Su hijo, Tsunayoshi era un compendio de valores samuráis y mercantiles. Él conduciría la sociedad japonesa en una nueva dirección. En su corte la ilustración estaba más en boga que las artes marciales y los daimiyos que deseaban ganarse sus favores se convirtieron en mecenas de las artes y las letras. Fue una era de florecimiento cultural para Japón. Tsunayoshi transformó la sociedad samurái. Condenaba la violencia que desde luego formaba parte de la ética samurái. Influenciado desde niño por el estudio de los clásicos budistas y confucionistas las leyes de la compasión promulgadas por el shogun estaban destinadas a salvaguardar a todas las criaturas de la naturaleza. Las leyes de la compasión de Tsunayoshi protegían a quienes se encontraban en el último peldaño de la escala social. Legisló contra el infanticidio y eso es muy avanzado. Los niños quedaban abandonados cuando sus padres ya no podían darles de comer. Sencillamente se les dejaba morir. Pero Tsunayoshi ordenó que en adelante la administración se hiciese cargo de ellos los alimentase y les procurase un hogar. Sin embargo Tsunayoshi también era célebre por derrochar el tesoro nacional para su propio disfrute. Además sus reformas comenzaron a llegar a extremos duros e impopulares. Puesto que había nacido en el año del perro Tsunayoshi promulgó estrictas leyes para amparar a los perros. Los samuráis tenían gran cantidad de perros en sus mansiones y cuando no querían alguno lo dejaban suelto por la ciudad y esos perros vagabundos a menudo atacaban a los niños. Nadie quería hacerse responsable de un perro pero claro está no podían ordenar que matasen a aquellos perros. Acabó construyendo corrales para ellos y al parecer en aquellos albergues acabaron viviendo unos 40.000 perros a los que había que alimentar y por supuesto los señores feudales los dainyos eran quienes lo pagaban todo. Tsunayoshi acabaría recibiendo el sobrenombre de el shogun perro. El doctor cáncer observó con humor cuando muere un perro se lo llevan a las montañas y lo entierran tan escrupulosamente como a una persona. Cierto campesino que acarreaba su perro muerto con esfuerzo maldijo ante un vecino el año en que había nacido el shogun. El otro replicó amigo mío no te quejes si hubiese nacido en el año del caballo nuestra carga sería mucho más pesada. Y ante el shogun perro compareció por fin el doctor cáncer. Tras un mes de viaje y dos semanas de espera cáncer se quedó impresionadísimo por la experiencia. Trazó algunos dibujos para ilustrar la crónica de su actuación forzada. Después de tenernos dos horas ensayando nos ordenó despojarnos de nuestras capas y bailar saltar hacernos los borrachos hablar un mal japonés cantar por mandato del shogun tuvimos que ofrecerle tal entretenimiento y ejecutar innumerables monerías. Engelbert Kempfer y el quinto shogun Tokugawa tenían algo en común que era una gran curiosidad pero durante la audiencia el shogun estaba sentado tras un biombo de bambú pidió a Kempfer que se acercase al bastidor se quitase incluso la peluca y cantase y bailase para él y Kempfer forzó la vista tratando de vislumbrar el aspecto del shogun y sus esposas tras aquel biombo de bambú pero jamás llegaron a hablar directamente el shogun y el médico se reunirían en tres ocasiones tan solo pero cada una de ellas les brindaría una visión fugaz del mundo del otro la descripción de Japón de Kempfer se convirtió en un bestseller primero se publicó en inglés y posteriormente fue traducido al holandés al francés y a otras lenguas incluso al ruso y prácticamente todo cuanto se sabía sobre Japón hasta el siglo XX se basaba en la llamada historia de Japón de Kempfer Japón no tenía deseo alguno de abrir sus puertas a Occidente el país estaba en paz pero la economía estaba en declive los millares de guerreros samuráis privados de derechos tenían a la nación en vilo a principios del siglo XVIII Edo era probablemente la ciudad más populosa del mundo con su más de un millón de habitantes a diferencia de las capitales europeas sus ciudadanos disfrutaban de una ciudad segura y limpia con un avanzado programa de reciclaje y era inconmensurablemente próspera las monedas de cobre corren como riachuelos y las de plata se amontonan como copos de nieve cada mañana se vende tal cantidad de pescado que uno muy bien podría preguntarse si no se habrán agotado todas las existencias del mar visible en la distancia se alza el monte Fuji recortándose en toda su magnificencia contra el horizonte al menos la mitad de los pobladores de Edo eran guerreros samuráis llegados a la capital con sus señores daingios puesto que no había guerras en las que combatir los samuráis tenían tiempo libre aunque no siempre los medios para gozar de él para los samuráis el inconveniente de la paz era que tenían prohibido dedicarse al comercio y por lo tanto veían que cada vez había más mercaderes opulentos que podían hacer todo cuanto a ellos les había gustado hacer dado que poseían más dinero que el samurái medio irónicamente los comerciantes que atendían las necesidades de los samuráis eran quienes se beneficiaban ahora podían permitirse una educación desarrollar su gusto su gusto cultural y emular a los samuráis de clase alta a quienes los mercaderes admiraban y envidiaban las barreras sociales estaban viniendo abajo desde el inicio de la era Tokugawa una restrictiva estructura social había mantenido a cada uno en su lugar aunque en teoría los distintos estamentos no podían confraternizar las reglas comenzaron a ceder en las reuniones sociales tales como las famosas asociaciones de haiku en las que participaban activamente tanto samuráis como comerciantes en lugar de dirigirse unos a otros por sus reputados apellidos adoptaban seudónimos de este modo se libraban de observar las rígidas reglas que conllevaba su posición social gracias al estímulo de la paz y la prosperidad económica las artes y los espectáculos experimentaron un auge el interés de los samuráis por la cultura había estimulado la alfabetización de todos los grupos sociales el 85% de la población masculina de Edo leía ávidamente en 1800 había 120 o más círculos de poesía haiku también había unas 500 librerías y una actividad editorial muy dinámica esa gente demandaba libros e información querían leer obras de ficción estimulantes algunas de las novelas más vendidas de la época fueron escritas por un comerciante reconvertido en literato llamado Ihara Saikaku sus libros eran un canto a la incipiente cultura popular de su tiempo un género completamente nuevo en la ficción japonesa Saikaku rondaba las calles de Edo en busca de material literario trataba con prostitutas y daimios así como con mendigos y negociantes y escribió acerca de todos ellos con un candor desenfadado y un humor procaz satirizando sobre todo a los nuevos ricos que trataban de emular a los refinados samuráis si no los conocieras te daría la impresión de que todos son de buena familia pero déjame que te cuente ¿es aquel de la capa brillante? es fabricante de cola comercio con huesos y babas de vaca aunque por su forma de vestir se diría que sus propios huesos son un producto de su buena crianza ha tenido que hipotecar su casa sus acreedores lo han demandado mi opinión es que tiene que estar loco para salir de noche por la ciudad en Edo salir de noche por la ciudad significaba a menudo ir al kabuki el espectáculo teatral más concurrido para los vecinos de Edo los actores de kabuki eran algo así como las estrellas de Hollywood los aficionados coleccionaban grabados de sus actores favoritos no sólo por el mero placer de coleccionarlos sino para contemplar los fantásticos ropajes que sus actores preferidos llevaban en escena si a los fans les gustaba cierto estilo o diseño enseguida se convertía en la última moda las obras de teatro kabuki eran historias románticas y heroicas una de las más afamadas Kushingura se basaba en un conocido caso real un señor Dainjo había sido humillado en una confrontación con un funcionario de la corte el shogun gobernante había ordenado al señor que llevase a cabo el seppuku el suicidio ritual indignados por su muerte 47 de los guerreros samuráis del señor vengaron su honor asesinando al funcionario aquello enfrentó al shogun con un dilema los samuráis habían actuado conforme a su código de honor y sin embargo habían cuestionado la autoridad del shogun el pueblo pidió clemencia pero el shogun no se doblegó ordenó a los samuráis que se suicidasen aquellos samuráis habían vivido y muerto de acuerdo con su código de honor aquel episodio atrajo el interés del público como ningún otro en poco tiempo esos hombres quedaron inmortalizados en el escenario del kabuki un nostálgico tributo a una era pasada para ellos representaba el ideal de que los samuráis eran tan abnegados y estaban tan consagrados al honor y a sus señores que eran capaces de perder la vida por ellos y eso resultaba reconfortante en un mundo confuso y mercantilizado en el que la mayoría de los samuráis se pasaban la vida bebiendo de fiesta yendo al teatro y siendo egoístas como nosotros los 47 samuráis actúan como verdaderos guerreros todo el mundo profiere un grito de aclamación bien hecho bien hecho y esta alabanza a tan leales servidores resonará durante los siglos venideros aquí hemos dejado constancia de su gloria siempre renovada como las hojas del bambú el honor de los samuráis perviviría en el mito y la leyenda pero en el Japón Tokugawa ya no se libraban batallas ya no se iba en pos de la gloria eterna en la vida real los samuráis habrían de encontrar una válvula de escape para su pasión la cortesana dispone sus ropajes de tal modo que su ropa interior de seda se abra para revelar un retazo de piel blanca a la vista de semejante espectáculo los hombres enloquecen y se gastan el dinero que se les ha encomendado aunque eso suponga perder literalmente la cabeza al día siguiente sin embargo la mayoría de los hombres deben conformarse con envidiar a quienes pueden pagar el precio de una cortesana más de 3.000 cortesanas y jaisas ofrecían sus servicios en Yoshihara el distrito recreativo de Edo Yoshihara estaba regulado por el gobierno y constituía un modo efectivo de mantener controlada a la inquieta población masculina como soldados de permiso perpetuo los samuráis pasaban sus horas de ocio y dilapidaban sus magros salarios en sus tentadores en sueños Yoshihara era un lugar de fábula para los hombres de Edo les proporcionaba sueños fantasía imaginación y pasión era una especie de Hollywood en donde la celebridad era muy importante cerrado con puertas amurallado y rodeado por un foso era prácticamente una ciudad jamás se permitió a occidental alguno experimentar sus placeres había una clara diferenciación entre las geishas y las cortesanas las geishas eran artistas profesionales no necesitaban complacer a sus clientes con relaciones sexuales ya que para ello contaban con la música cantando y tocando instrumentos musicales y la danza mientras que las cortesanas divertían a su clientela mediante la conversación y las gratificaciones sexuales las cortesanas de Yoshiwara constituían la élite de la prostitución si sólo pretendían satisfacer sus necesidades sexuales podían ir a cualquier burdel ilegal por toda Edo había muchísimas prostitutas ilegales y baratas pero preferían acudir a Yoshiwara ya que era un lugar sumamente prestigioso y especial reclutadas en su infancia entre las familias humildes tanto geishas como cortesanas se instruían en la estricta etiqueta y desarrollaban un magnífico sentido del estilo y el refinamiento artístico su capacidad para mantener una conversación acerca del último estreno teatral o el cotilleo del momento era tan importante como lo que venía a continuación las cortesanas y sus clientes se veían en las vecinas casas de té estas constituían unos exclusivos centros donde se daban cita la elegancia y la inteligencia muy al estilo de los cafés londinenses de la época disfrutar como es debido de los placeres de Toshiwara era todo un arte las cortesanas de Yoshiwara estaban aleccionadas para considerarse superiores a sus clientes y si un hombre deseaba visitar Yoshiwara antes debía prepararse durante seis meses tenía que adquirir un buen juego de espadas y pensar muy bien lo que iba a ponerse ya que allí no se iba de cualquier manera la cortesana tenía derecho a rechazar a un cliente si no le gustaba aunque este pudiese permitirse pagarle por lo tanto querían dar buena impresión a las cortesanas además en cuanto un hombre se comprometía con una tenía prohibido ver a otras mujeres y si se veía con otra escondidas el gremio de prostitutas tenía perfecto derecho a sancionarlo se le rapaba el pelo se le obligaba a vestir un kimono rojo de mujer y todo el mundo lo vituperaba Yoshiwara engendró sus propias y exclusivas costumbres un arte una moda y un lenguaje característicos daba la impresión de ser un mundo ajeno a las crudas realidades de la vida vivir solo para el momento dedicar todo nuestro tiempo a los placeres de la luna la nieve los cerezos en flor y las hojas de arce entonar canciones beber sake acariciarnos e ir a la deriva sencillamente a la deriva sin preocuparnos jamás por la falta de dinero negándonos a perder el ánimo como una calabaza que flota arrastrada por la corriente del río esto es lo que llamamos ukiyo el mundo flotante sin embargo el término ukiyo conservaba su sentido budista de la transitoriedad de esta vida de su provisionalidad los sufrimientos de esta vida seguían existiendo sobre todo para las cortesanas y las prostitutas que experimentaban ciertos problemas eran muy infelices y a pesar de todo tenían que ofrecer una imagen radiante y alegre a la ciudadanía en general eso me lleva a pensar en el blues del mundo del jazz por su indescriptible patetismo por su tristeza eso es lo que me recuerda a mi la palabra ukiyo para los samuráis que frecuentaban yoshiwara los tiempos estaban cambiando continuaban preparándose para el combate a diario pero careciendo de guerras en las que luchar muchos perdieron el rumbo los guerreros de hoy no hablan más que de mujeres de comida de bebida y de funciones teatrales se ejercitan en la esgrima y el manejo de la lanza tan solo para sus disputas personales y su dominio del tiro con arco y de las armas de fuego solamente le sirven para lucirse la equitación únicamente para las ceremonias Katsu Kokichi era un samurái de rango medio tentado por yoshiwara aunque sin fondos con los que satisfacer sus deseos tenía 21 años y estaba sin blanca no tuve más remedio que vender mi espada de diario no me quedaba más que la ropa que llevaba puesta para aliviar mi mente de sus preocupaciones fui a yoshiwara eran jóvenes inconformistas que no encajaban en aquella sociedad llevaban unos kimonos mayores de lo normal y unos cortes de pelo muy curiosos a veces con la cabeza rapada como señal de protesta muchos de aquellos jóvenes sin ocupación y desesperados como Katsu Kokichi vivían en los mismos márgenes de la sociedad cayendo a menudo en las deudas el robo y la violencia cuando entramos en el recinto del santuario un par de hombres de aspecto burlón se acercaron a nosotros sin previo aviso un amigo mío escupió a uno de ellos a la cara fue entonces cuando vimos un grupo de unos 20 hombres todos armados con largas y ganchudas lanzas extramuros tenían unos refuerzos de unos 30 hombres con picas éramos 4 contra 50 para Katsu Kokichi el código de honor del samurái ya casi ni existía mediado el siglo XVIII los costosos placeres de Yoshiwara habían dejado de ser asequibles para la mayoría de los samuráis el distrito recreativo comenzó a cobrar cada vez peor cariz los propietarios de los burdeles perdieron su orgullo se habían convertido en esclavos de la avaricia y eran mucho menos compasivos algunos se volvieron muy muy crueles trataban fatal a las prostitutas y se produjeron algunas muertes hacia finales de este periodo a las prostitutas enfermas se les negaban las medicinas y los cuidados y cuando morían se las arrojaba a una fosa anónima me siento sola como las algas que flotan arrancadas de raíz tal vez me deje arrastrar a donde la corriente me lleve el mundo insular de los samuráis estaba en decadencia buscando una cura para sus dolencias muchos comenzarían a contemplar una posibilidad inconcebible ahora occidente les tentaba con nuevas ideas y esperanzas no entendía una sola palabra claro está pero los dibujos de las vísceras los huesos y los músculos no se parecían a nada de cuanto había visto hasta entonces el médico Sugita Genpaku no leía holandés pero cuando se topó con un tratado de anatomía escrito en esta lengua se quedó admirado al verlos grabados jamás había visto cosa semejante en sus textos chinos de medicina a mediados del siglo XVIII los libros europeos que habían comenzado a llegar clandestinamente procedentes de los Países Bajos despertaron el interés de muchos científicos y médicos nipones Sugita Genpaku recibió una autorización del gobierno para realizar la primera autopsia legal en el cadáver de una delincuente con fines científicos el cadáver pertenecía a una mujer de unos 50 años el viejo carnicero señalaba tal o cual órgano y decía como se llamaba pero había algunos cuyo nombre ignoraba cuando comparamos lo que habíamos visto con las ilustraciones del libro holandés todo era exactamente como se representaba el doctor Sugita y sus colegas reflexionaron acerca de lo vergonzoso que había sido tratar a sus pacientes careciendo de un conocimiento fidedigno del cuerpo humano juraron cultivarse más Sugita aprendió holandés por sus medios a fin de traducir el libro al día siguiente nos reunimos y comenzamos con el tiempo conseguimos descifrar 10 líneas diarias o más al cabo de dos o tres años de mucho estudiar lo tuvimos todo claro disfrutamos tanto como si hubiésemos estado mascando caña de azúcar en 1774 el shogun concedió permiso al doctor Sugita para publicar el tratado de medicina para que pudiese compartir sus conocimientos con otros médicos aquel libro tuvo su influencia en el creciente interés por el holandés conocido como Rangaku originalmente el Rangaku estaba relacionado con los estudios de medicina cuando los médicos vieron que gracias a la nueva medicina occidental podían tratar enfermedades incurables con las prácticas de la medicina tradicional japonesa comenzaron a interesarse por el aprendizaje del Rangaku poco a poco a medida que iba extendiéndose el conocimiento del Rangaku otros aspectos del Rangaku como la astronomía y la química se introdujeron en Japón casi un siglo después de los tiempos del doctor Engelberg Kampfer la avidez de saber occidental daría el primer impulso para abrir las puertas de Japón desde dentro pero por muy atractivos que fuesen los conocimientos occidentales para ciertos intelectuales japoneses otros sostenían que todo lo europeo entrañaba una amenaza para la sociedad nipona una causa de perjuicio que ha surgido últimamente son los estudios holandeses esos estudiantes han sido engañados por la debilidad de algunos por los artilugios novedosos y las medicinas exóticas que hacen las delicias de la vista y fascinan al corazón si algún día los traidores extranjeros se aprovechasen de la situación y sedujesen a los ignorantes con sus métodos nuestro pueblo adoptaría prácticas como comer perro y oveja y ya nadie podría evitarlo es como criar bárbaros en nuestro propio país hoy en día los bárbaros del oeste los viles pies y piernas del mundo surcan los mares pisoteando a otros países y osando con sus ojos estrábicos y sus pies cojeantes someter a naciones nobles ¿qué clase de arrogancia es esa? Japón se las había arreglado para mantener a raya a los bárbaros durante más de 200 años sin embargo ahora mediado el siglo XIX Occidente estaba dispuesto a hacerse valer el shogunato se encara con una amenaza estratégica en tres frentes del norte llegan los rusos por el oeste vienen los británicos y por último del este llegan los estadounidenses una nueva nación Estados Unidos buscaba expandirse se sabía que Japón tenía grandes reservas de carbón y algo más en abundancia ballenas el aceite de ballena que literalmente engrasaba las ruedas de la industria estadounidense era un negocio multimillonario los balleneros ya habían esquilmado el Atlántico Norte ahora Estados Unidos miraba hacia el este hacia Japón si ese país cerrado bajo siete llaves Japón algún día llegase a ser hospitalario será sólo gracias a los balleneros así decía Herman Melville en su clásica novela acerca de una gran ballena blanca que merodeaba por aguas japonesas cuando Moby Dick se publicó en 1851 Estados Unidos ya estaba dispuesto a imponer su poderío los gobernantes japoneses eran conscientes de la creciente presión que se dirigía hacia sus costas el shogunato llevaba varias décadas preparándose para la llegada de los occidentales había organizado una agencia de traducción especial que estaba recopilando información acerca de occidente traduciendo aldas confeccionando diccionarios y formando a un equipo de especialistas en asuntos exteriores los consejeros más importantes del shogun le advirtieron de una inminente amenaza exterior e instaron al shogun a que reforzase sus defensas deberíamos construir buques de guerra así si los bárbaros vienen a nuestras aguas podremos cañonearlos otros temían que Japón no fuese rival para occidente sus armas y sus barcos no habían evolucionado desde que cerrase sus puertas a Europa dos siglos antes no había resolución de repente a primera hora de la mañana del 2 de julio de 1853 un pescador presenció un singular espectáculo me dijeron que había unos barcos en llamas corrí montaña arriba para verlos mejor las naves se aproximaron más y más hasta que por su silueta comprobamos que no se trataba de navíos japoneses sino extranjeros y que lo que habíamos tomado por un incendio en pleno mar era en realidad el humo negro que brotaba de sus chimeneas aquellos vapores se empequeñecían a cualquier nave de construcción japonesa los japoneses los llamaron Kurofune barcos negros de aspecto maligno los buques iban armados con cerca de 60 cañones y a bordo viajaban casi un millar de estadounidenses y no atracaron en el puerto extranjero de Nagasaki sino en las vedadas aguas de la bahía de Edo la mismísima capital del shogun al conocer la noticia el shogun enfermó inmediatamente muchos dijeron que debido a la impresión que le había causado oír que una escuadra extranjera estaba a sus puertas sus asesores trataron de ocuparse de la crisis las noticias llegaban una tras otra la situación parecía apuradísima espantosa trascendental se ordenó a todos los grandes clanes que mantuviesen una estricta vigilancia por si acaso aquellas naves bárbaras perpetraban actos violentos en una desesperada demostración de fuerza el shogun envió una escuadra de guardacostas a fin de rodear los barcos estadounidenses el comandante nipón ordenó a la flotilla que se marchase su comandante el comodoro Matthew Perry hizo caso omiso bien sabía que cuanto más altanero me mostrase y más riguroso fuese más me respetarían aquellas gentes tan formales y ceremoniosas 5.000 samuráis armados con espadas y cañones anticuados se alinearon en la costa una vez más el comandante ordenó a Perry abandonen la bahía de Edo inmediatamente el comodoro se negó intenté por todos los medios inculcarles la idea de que el gobierno de Estados Unidos es superior al japonés en autoridad de influencia el honor de la nación lo requiere y el interés del comercio lo exige los japoneses apostados en la costa observaron como la tripulación de Perry se aprestaba a la acción se cargaron los cañones se tomaron los fusiles Perry desembarcó Perry presentó sus papeles y pronunció su ultimátum se retiraría y esperaría a que se acatase la exigencia estadounidense de abrir el país al comercio si no estaba dispuesto a hacerse con Japón por la fuerza regresaría en primavera a recibir una respuesta y zarpó con su escuadra de la bahía de Edo su comportamiento y su forma de expresarse eran excesivamente arrogantes por lo que el insulto a la dignidad nacional no fue pequeño quienes fueron testigos no pudieron sino rechinar sus dientes y sufrir aquella afrenta en silencio cuando los bárbaros se retiraron cierta persona desenvainó su espada e hizo pedazos una efigie de su comandante Perry Perry era muy temido había retratos en los que se le representaba como un demonio había ilustraciones de sus barcos escupiendo fuego y todo ello contribuía a que cundiese la histeria entre ciertos sectores del pueblo japonés al mismo tiempo había fascinación había fascinación por Perry por aquellos barcos por aquellos enormes barcos que jamás habían visto antes había fascinación por las proezas tecnológicas de los estadounidenses para complicar la situación el shogun había muerto y el nuevo shogun era un incapaz sus consejeros se hicieron cargo del problema pero no lograron alcanzar un acuerdo el shogun decide que va a pedir su opinión a todos los deimeos de Japón que debería hacer el shogunato es una transgresión radical de la tradición encargarse de los asuntos exteriores es competencia del shogunato y el título de shogun por supuesto significa literalmente el generalísimo que somete a los bárbaros y sin embargo el shogun pregunta a los daimeos qué debe hacer surgen dos posturas una de ellas está a favor de la apertura del país los estadounidenses no comprenden la ética de la humanidad y la justicia no tendremos más remedio que empezar a comerciar con él la otra facción defiende reverenciar al emperador y expulsar a los bárbaros los estadounidenses han venido a adueñarse de Japón por lo tanto si no los rechazamos ahora las demás potencias vendrán después estamos en una situación peligrosa mientras se desarrollaba la controversia el shogunato seguía indeciso a finales de año no se había llegado más que a compromisos escasamente entusiastas e insuficientes intentos de defender las costas en febrero Perry regresó antes de lo esperado en esta ocasión su exhibición de fuerza fue si cabe más ominosa llegó con el doble de barcos y de tripulación el honor de los japoneses estaba en entredicho pero carecían de medios para defenderlo su única esperanza estaba en el pacto nada más desembarcar Perry se emprendieron las negociaciones se prolongaron hasta bien entrada a la noche y durante los siguientes 23 días finalmente el tratado supuso un compromiso que beneficiaba a los intereses de ambos países Perry obtuvo lo que quería que era establecer una relación entre Japón y Estados Unidos el shogunato consiguió lo que buscaba no ceder el control sobre sus relaciones exteriores y no abrir Japón a un mercado sin regulaciones no estoy seguro de que al shogunato se le haya atribuido el mérito que tuvo por elegir la paz y no la guerra se podría decir que el shogunato escogió abrirse a las relaciones con Estados Unidos y Occidente por pura debilidad pero no tenía por qué hacerlo el shogunato tomó una decisión práctica eligió la paz y por lo tanto preservar la integridad y la soberanía territorial sobre su nación antes de firmar el tratado con Perry el shogun organizó una fiesta un requisito previo a toda negociación que hasta hoy se sigue practicando en Japón unos luchadores de sumo hicieron gala de su fuerza el primero invitó a Perry a darle un puñetazo en el estómago otro luchador levantó dos grandes sacos de arroz por encima de la cabeza para demostrar su fortaleza Perry ofreció champán y whisky hizo varios regalos a los japoneses entre los más interesantes un telégrafo una cámara fotográfica y una locomotora realizada a escala 1-4 algo nunca visto en Japón enseguida los ingenieros japoneses se dispusieron a replicarlos tres días más tarde se suscribió el pacto no mucho después Japón firmó acuerdos comerciales con Rusia Inglaterra Francia y Holanda a pesar de su convenio con Occidente los días de la dinastía Tokugawa estaban contados el estamento militar ya jamás gobernaría el destino de la sociedad japonesa al cabo de menos de 10 años los samuráis fueron licenciados oficialmente no obstante la ética samurái había quedado endeleblemente grabada en la cultura japonesa en 1868 el decimoquinto shogun dimitió con su partida los 265 años de gobierno del clan Tokugawa llegaban a su fin la era moderna de Japón había comenzado había comenzado el preenet de Japón de Japón